Estos Guerra Perú gana en el primer enfrentamiento contra Estos Guerra PR 350 a 150 puntos. Estos Guerra Perú venció en su primer día de competencia con una no tan amplia diferencia, 350 a 150 puntos. Esto podría ser empatado el día de mañana con tan solo un dado. Los boricuas lo dieron todo en el primer día de competición, pero no lograron vencer al dueño de la casa, es decir, EG Perú. Recordemos que serán 5 días de competición y hasta el miércoles los equipos tanto como Perú y Puerto Rico podrán acumular puntaje para enfrentarse el jueves y viernes en la gran final con una ventaja. La tremenda presentación de Estos Guerra Perú y Estos Guerra Puerto Rico. Guerreros Puerto Rico llegó a Estos Guerra Perú para intentar ganar la copa que los corone como los mejores de realidad y de competencia. Diene Ferrer y José Figueroa presentaron al equipo boricua quienes ingresaron al set liderados por su capitana Nicole con su amada bandera entre sus manos. Por el lado de Perú, Jaco Eskenazi llevó la bandera roja y blanca junto al capitán Patricio Parodi tras la presentación de Joana San Miguel y Jan Piero Díaz. Ambas escuadras se enfrentarán por una semana y solo uno de ellos se llevará a la copa como reconocimiento de su gran esfuerzo y desempeño en cada circuito. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!